¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ven y alido! ¡Ven y alido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Mira, vamos! ¡Mira, que mira a la derecha! ¡Mira, que mira alante! ¡Mira un poquito! ¡Mira, que mira! ¡Mira! ¡Mira, que mira! La mano de él, la mano de él, la mano de él, ahí, ahí, ahí. La mano de él, la mano de él, ahí, 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 ahí. La mano de él, ahí, 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 ahí. La mano de él, ahí, 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 ahí. ¡Viva! ¡Gracias! 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 Pasivo rojo. ¿Qué pasivo rojo? ¿Qué pasivo rojo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasivo rojo? ¡Gracias!